Osea, alguien que no es informatico, es mas, los informaticos lo encuentran muy raro, porque estamos acostumbrados a que Microsoft hace Word y falla Word y ya te chingaste, fallo Word y ni modo mi compa, dale la web En el software libre no encuentras lo que necesitas hacer, y tienes la posibilidad de contactar directamente a la persona que esta escribiendo el programa, que son varias, hay un líder siempre, de decirle, oye, sabes que estoy usando tu software y le falta esta funcionalidad Y la verdad yo no se esto, no se programar, pero necesito esta funcionalidad, y a veces son cosas tan sencillas, que en tres días después el desarrollador saca una nueva versión del software y ya tiene la funcionalidad Y en tu vida, y en tu vida, y en tu vida